Esto de lo que les voy a hablar es un caso que quizás no muchos conocen, de hecho yo hasta hace unos días no tenía ni idea de que esto había sucedido. Ya les digo yo que si ustedes no conocen nada sobre Paw Patrol, igual no importa, no ocupan saber nada de esa serie para enterarse de esta estafa que ocurrió. Simplemente es un caso que no se ve todos los días. Y bueno, sin más, comencemos. A ver, solo para ponerlos en contexto, en el año 2021 salió en los cines la película oficial de Paw Patrol, aquella a la cual se le hizo mucho marketing y todo bien con ella, pero este video no trata sobre esa película, sino sobre una que hubo anteriormente y que también apareció en los cines, solo que la mayoría no sabe de ella. Digo, creo que muchos sí supieron de su existencia porque tienen hijos o algún niño en su casa al cual le gusta la serie, pero todos los que no tenemos esas circunstancias, lo más seguro es que no la llegamos a conocer. Verán, en el año 2018, tras ver todo el éxito en el que se había convertido la serie de Paw Patrol, estaba más que claro que Nickelodeon, quienes son los dueños de la serie, pensarían en todo tipo de opciones para sacar más dinero de Paw Patrol. Y ojo, esto no está del todo mal. Hacer una buena película de alguna serie popular para sacar dinero de ahí, yo en lo personal no lo veo mal. Si es que es una buena película, es decir, que el público salga divertido, entretenido o con un buen sabor de boca de lo que acaban de ver. Y entonces, si todo sale bien, pues los cines y la productora, en este caso Nickelodeon, todos ganan dinero. Y los espectadores salen felices, así que en resumen, todos ganan. Pero bueno, el caso es que en el año 2018 o 2019, dependiendo del país donde tú seas, Nickelodeon anunció la primera película o especial de Paw Patrol, el cual estaría en el cine. Y ojo, en este punto quiero resaltar algo clave. Cuando Nickelodeon hizo el trailer de esto, nunca lo anunció como una película tal cual. Tampoco dijo que era un episodio especial, más bien no dijeron exactamente qué es lo que era. Pero era más que obvio que al decir que esta animación o capítulo o serie o lo que sea de Paw Patrol estaría en el cine, pues a todos se nos vino a la mente que sería una película de Paw Patrol. El caso es que a esta película o episodio especial o como lo quieran llamar, se le llamó Paw Patrol Mighty Pops. Y obvio, no haré spoiler de lo que trataba específicamente, pero en el trailer anunciaban que todos los integrantes de la Patrulla Canina tendrían superpoderes. Y bueno, por ahí va la trama de todo esto. Ahora bien, cuando la película salió a la luz en muchos cines, estaba más que claro que muchos padres de familia llevarían a sus hijos a ver esta película, porque sí, para todos era una película. Repito, uno por lo regular va al cine a ver una película, así que eso esperaban. Y bueno, el día se llegó, los padres de familia llevaron a sus hijos, algunas otras personas llevaron a su hermano menor, sobrinos, etc. Y es aquí cuando empezó todo el problema, sobre todo de parte de los adultos, ya que cuando terminó todo, se dieron cuenta de que eso que acababan de ver, para nada era una película. Simplemente era como un capítulo más de Paw Patrol, o mejor dicho, como si hubieran pegado dos o tres capítulos simplemente. No se sentía como una película, ni tenía una trama tan buena, ni siquiera tenía la animación de una película. Y es aquí cuando comenzó todo el caos. Me puse a investigar y encontré críticas negativas por todos lados. Tanto de personas que se tomaron el tiempo de dejar una crítica en ciertos foros o páginas de internet que se dedican a eso, diciendo justamente lo que ya les comenté, de que eso no era una película, que simplemente era como un capítulo más de la serie. E incluso le empezaron a llamar estafa, ya que cómo era posible que Nickelodeon hiciera pensar a los televidentes o espectadores que irían al cine a ver una película. Pero no, cuando llegabas a la sala del cine, era como ver capítulos de Paw Patrol en Netflix, solo que con una pantalla mucho más grande. Pero las críticas no se quedaron solo ahí. Pude encontrar en diferentes redes sociales, como Facebook y Twitter, publicaciones de personas enojadas diciendo que todo fue una estafa. Igual ya estarán viendo sus comentarios por aquí en pantalla. De hecho, les leeré esta publicación, que fue una que desató mucho debate. Un usuario en Facebook publicó lo siguiente. Un engaño. Estoy viendo esta película de Paw Patrol porque fue tanto el marketing que hicieron que mis hijos era lo único que querían ver en el cine. Debo reconocer que es una estafa. Es como ver capítulos de la tele en pantalla grande. Si bien los niños son fans, creo que es aprovecharse de la gente. Lo mismo pienso de la obra de teatro. Vi que son disfraces bien simples con la persona a la vista de los niños. ¿Cómo juegan así con la ilusión de los niños? Perdonen la sinceridad, pero como mamá, me siento estafada. ¿A alguien más le pasó? Y bueno, después de hacer esa publicación y dejar ese mensaje, hubo muchas más personas que le respondieron la publicación. Y debo de serles sincero, muchos estaban de acuerdo con ella al decir que fue una estafa y que eso que habían ido a ver al cine no era algo de calidad. No era ni de cerca algo que se le pudiera llamar película. Pero también fue en este punto que algunas cuantas personas salieron a decir su punto de vista, el cual creo que es válido que analicemos también. Verán, muchas personas opinaban que para empezar, la película no iba dirigida para los padres de familia o adultos en general, sino para los niños, ya que era una película infantil. Y si los niños salieron felices o entretenidos de la sala del cine, pues eso era lo que contaba. Independientemente de si los padres de familia opinaban que eso que acababan de ver no era una película, o si a ellos se les hizo una trama simplona, como la que puede tener cualquier episodio más de la serie. Aún así, reiteran, pues para los padres de familia o adultos, no iba dirigida esta película o capítulo especial. Y otra cosa con la que defendían esto, por cierto, es que decían que Nickelodeon en ningún momento había dicho que esto que irían a ver al cine era una película como tal. Más bien, si investigaban a fondo, se darían cuenta de que solo era un capítulo especial que por algún motivo, sí, quizás económico, se decidió que se transmitiera en los cines. Al final, obviamente, está más que claro que no se llegó a nada. Para muchos, esto lo vieron como una vil estafa y una forma más de sacar dinero de la serie entregando un producto muy simple que nunca debió de llegar a los cines. Y otros más se fueron conformes con que a los niños les haya gustado esto. Aunque algo que debo de recalcar es que vi muchos comentarios de padres de familia diciendo que ni a sus hijos les gustó esta película o capítulo especial de Paw Patrol e incluso se salieron antes de las salas del cine. Pero bueno, supongo que hubo algunos u otros niños que sí les llamó la atención esto. Total, ¿qué opinas tú de este caso? ¿Crees que con el hecho de que los niños salieran entretenidos ya basta para decir que fue un éxito este especial o película de Paw Patrol? ¿O piensas que los padres de familia sí estaban en lo correcto en quejarse de que lo que fueron a ver era una estafa total ya que no reunía los requisitos para considerarse como algo de calidad digno de presentarse en una sala del cine? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos. Da clic en alguno y verás algo completamente impactante. ¡Gracias!